Noviembre 27 Aguardar la guía de Dios Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en el redor, dijo el rey al profeta Natal, Mira ahora, yo habito en casa de Cedro, y el arca de Dios está entre cortinas, según Samuel 7, 1 al 2, lectura adicional recomendada Salmo 27. El motivo fundamental de David para edificar un templo para Dios era bueno y santo, sin embargo, se apresuró demasiado y no esperó a que Dios se lo ordenara. Así, tomó sobre sus hombros más de lo que le correspondía. Advertimos aquí que Dios guía delicadamente a su pueblo a través de grados específicos. No utiliza todos sus tesoros de inmediato, sino tan solo lo que le parece oportuno en ese momento. Debemos prestar mucha atención a esto, dado que somos codiciosos y queremos que Dios nos ofrezca de inmediato todo lo que nos pasa por la cabeza. En resumen, somos incapaces de tolerar que Dios nos mantenga en un estado humilde. Eso se deriva en parte de nuestra arrogancia, puesto que a menudo nos gustaría hacer más de lo correcto o legítimo. Estamos llenos de necios, deseos, ansiosos y, sin embargo, queremos que Dios nos satisfaga y nos gratifique en todo momento y lugar. Lo anhelamos con un deseo tan intenso que nuestra ira e irritación no cesan cuando a Dios le complace mantenernos en un estado humilde, aun cuando no nos lamentemos abiertamente. Sí que sentimos un profundo malestar en nuestros corazones. En vista de que nos resulta tan difícil por naturaleza estar satisfechos, tengamos especialmente presente y pongamos en práctica la doctrina de que debemos permitir que Dios nos gobierne como estime mejor. Sí, en un primer momento Dios no nos eleva por encima de las nubes, sino que nos hace arrastrarnos por la tierra, manteniéndonos en la debilidad y enseñándonos en general a ser humildes y modestos. Aprendamos a caminar con paciencia e inclinar la cabeza para recibir el yugo que deposita sobre nosotros. Aprendamos a esforzarnos en todas las aficiones a las que está sujeta en la iglesia y a permitir que Dios lleve a cabo su obra, que redundará en nuestro bien, ya que Él sabe que es lo mejor para nosotros. Ligitación. Una vez más, Calvino nos insta a ser activos en la causa del Señor, aun cuando reconozca que la soberanía de Dios dirige todas las cosas. Así, debemos darnos por satisfechos con mantenernos en una posición y unas circunstancias humildes ante el Señor, reconociendo que, a menudo, Dios tiene razones ocultas para negarnos la libertad de hacer por Él lo que consideramos necesario. A veces, necesitamos descubrir que permitir que Dios sea Dios constituye la mayor parte de toda religión verdadera, tal como dijo Lutero en cierta ocasión. ¿Ejerces tú, por medio de la gracia de Dios, esta clase de subisión y moderación ante el Señor? Noviembre 27 El día de hoy, o envidiará la bendición de alguien más, o disfrutarás la maravillosa gracia que se te ha dado. Desearía poder decir que siempre tengo contentamiento, quisiera poder decir que nunca me quejo, desearía poder decir que nunca quiero lo que otros tienen, quisiera poder decir que nunca he envidiado la vida de otras personas, desearía poder decir que nunca he pensado que Dios le dio a otro algo que debía ser mío, Quisiera poder decir que soy mejor al contar mis bendiciones que al mencionar lo que no tengo, desearía decir que mi apetito por las cosas materiales no es tan grande, quisiera que mi corazón estuviera finalmente satisfecho, son solo deseos, porque aún no son una verdad en mi vida, la envidia aún se anida en mi corazón, es una de las consecuencias oscuras del pecado que aún mora en mí. ¿Por qué la Biblia habla tan fuerte en contra de la envidia? He aquí la razón, cuando la envidia gobierna tu corazón, el amor de Dios no lo hace, pensemos en lo que hace la envidia, asume que mereces bendiciones que realmente no mereces, cuando tu corazón está gobernado por la envidia, la actitud de yo soy bendecido, es reemplazada por la de yo merezco, la envidia es egoísta desde sus raíces, la envidia siempre te pone en el centro del universo, hace que todo sea sobre ti, causa que veas la vida desde la única perspectiva de tus deseos, necesidades y sentimientos. Tristemente, la envidia hace que cuestiones la bondad, fidelidad y sabiduría de Dios. La envidia acusa a Dios de que no sabe lo que está haciendo o de que, si lo sabe, no es fiel a lo que prometió. Cuando estás convencido de que la bendición que otra persona tiene, te pertenece, no solo tienes un problema con esa persona, también tienes un problema con Dios. Cuando comienzas a cuestionar la bondad de Dios, dejas de ir a Él en busca de ayuda. ¿Por qué? Porque no buscas la ayuda de alguien en quien no confías. La envidia causa otra cosa que es espiritualmente mortal. Asume que tiene un conocimiento que nadie más tiene. La envidia no solo asume que sabe más acerca de la vida de otras personas, sino que también asume que sabe más que Dios sobre qué es lo mejor. Aún más allá, la envidia causa que te olvides de la gracia maravillosa, bendentura, transformadora y capacitadora de Dios. Está tan ocupado en contar lo que no tienes que las bendiciones de la gracia de Dios, bendiciones que no podemos ganar, alcanzar o merecer. Pasan desapercibidas y debido a que la envidia se enfoca más en tus deseos. Que lo que Dios te ha llamado a hacer. Quita tu atención de los mandamientos y las advertencias de Dios, y por ello te deja en peligro moral. La única solución para la envidia es la gracia recatadora de Dios, gracia que transforma a los pecadores egoístas y adoradores gozosos y satisfechos de Dios. Para proponizar y ser alentado, pedido Samuel López.